Ok, ok, así está bien. Ahora vamos con los medios. Ok, dale un poquito más. Y ahora con el Clark Technique, dale volumen y suene ese poderoso bajo. Ok, perfecto. Para que todo nuestro público sepa que somos seguidos. Y ahora con más potencia de Venezuela. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.